Hoy el presidente del Congreso, José Williams, esta vez dirigido a quien vemos en pantalla, al Premier Aníbar Torres, a quien lo invita a la próxima sesión del Pleno a presentar la cuestión de confianza, pero atención, con una condición, que es Marlo. Así es, Marisol. Con este oficio el presidente del Congreso, José Williams, lo que hace es informar al Premier que puede asistir a la próxima sesión del Pleno para, en todo caso, dialogar o, en todo caso, declarar frente a los congresistas. Sin embargo, le hace una advertencia, y es respecto a la cuestión de confianza, y es que esta, según lo que indica el presidente del Congreso, se debe ajustar al reglamento del Parlamento. Hace ya unos días había declarado, además, que esta solicitud resulta inadmisible, inatendible. Nosotros hemos conversado con algunos especialistas que explican que, con esta invitación, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, acude al Parlamento en la sesión exactamente del Pleno, y una vez de que se le otorgue la palabra, puede plantear la cuestión de confianza. En caso de que no se le otorgue la oportunidad de poder declarar, uno de los congresistas puede solicitar una cuestión previa, y posteriormente, otorgarle estos minutos al Premier, como en su momento ocurrió con el Premier Salvador del Solar, en la gestión, incluso también, del expresidente Martín Vizcarra. Recordemos también que Salvador del Solar aplicó y planteó también la cuestión de confianza. ¿Qué ocurriría después? Si es que el Premier Aníbal Torres presenta la cuestión de confianza ante el Pleno, se va a tener que debatir, precisamente, entre todos los congresistas, y finalmente, votar si es que se otorga o no la cuestión de confianza. Sin embargo, hasta el momento, no hay mayor pronunciamiento del Premier Aníbal Torres. Lo que habían indicado, ya desde el Ejecutivo, el día de ayer, es que se estaba, en todo caso, evaluando una respuesta luego de que el presidente del Congreso, José William Zapata, se pronunciara al respecto. Marisol. Perfecto. Gracias, Marlo, por este...